Muy bien, de inmediato le doy la bienvenida al alcalde Miraflorino, Jorge Muñoz, está aquí y vamos a conversar largo y tendido sobre lo que ha sucedido con el niño Tiago Orellana y obviamente sobre otros problemas que hay en su distrito. ¿Cómo está, alcalde Muñoz? Bienvenido, gracias por venir al programa. Muy buenas noches, milagros, gracias por esta invitación, estoy a la orden para todas las preguntas que tú quieras hacerme. Le agradezco. Lo primero que le quiero preguntar es porque estuve leyendo todo lo que sucedió después del accidente, las idas y venidas, los descargos. Al final, ¿quién es el responsable de este terrible accidente? Porque evidentemente las municipalidades, cuando hay acantilados, nos tienen que proteger a los que transitamos por esas vías. ¿De quién es la responsabilidad? Mira, al margen de los temas legales que se han comenzado a discutir en la fiscalía, siempre cualquier situación que suceda en el distrito de Miraflores es un tema atribuible al alcalde. Y nosotros, como tal, no hemos dejado en ningún momento de estar presentes, de ser quienes poníamos la cara, quienes nos hacíamos también cargo de esta situación. Entonces, quiero también comentarte y expresar algo que tú has dicho hace un momento, tener solidaridad con este niño, con Tiago. Desde el primer minuto nosotros nos hemos encargado de él. Hemos estado haciendo las coordinaciones directas con la clínica, hicimos coordinaciones con el seguro, y esta es una oportunidad buena para decir muchas gracias a Seguros RIMAC, que cumplió con pagar un SOAT que no le correspondía para poder estar ahí. Entiendo que lo pagó. Y también muchas gracias a la clínica Good Hope, porque han tenido una actitud muy abierta, solidaria, cristiana, realmente de preocupación por este niño. ¿A la clínica Good Hope es a donde primero llega Tiago? Porque esto sucede en Huayquiqui y ha llevado a la clínica Good Hope, y es hasta donde está hasta este momento. Exacto. La comuna, entonces, no ha abandonado al niño Tiago. Para nada, ni lo vamos a abandonar, ni mucho menos, porque es un tema que siempre nosotros asumimos esa atribución y estamos presentes cuando hay una situación de esta naturaleza. Bueno, además, alcalde, es parte de su responsabilidad. Sin duda, es algo que siempre atribuimos nosotros para este tipo de situaciones. Nunca me he corrido de ninguna situación un milagro. Yo siempre estoy presente, estoy dando la cara, estoy respondiendo, y tengo una relación muy buena con la familia. Estamos conversando todos los días, preocupándonos de esta situación. Sí, claro. Complicado. Y esperando que este chico vaya evolucionando como hemos visto que está evolucionando. Sí, ojalá, Dios quiera, que salga pronto del cuadro. Pero, alcalde, al final, ¿qué pasó? Porque estuve leyendo todas las cartas entre el consorcio de Miraflores, con la Municipalidad Metropolitana de Lima, luego con los oficios que la subgerencia de la Municipalidad de Miraflores le oficia a la autoridad del proyecto Costa Verde, etcétera, etcétera. Tengo aquí todas las cartas conmigo. Y, al final, lo que entiendo, y para resumir, y usted corríjame, es que la responsabilidad del enmayado, del acantilado de Miraflores era suya. No era de la Municipalidad de Lima. Y que esto ha demorado casi un año por la burocracia. Bueno, ya vemos todas las cartas que han corrido. Y le quiero preguntar... Te cuento un poco esto. Sí, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué se ha demorado tanto? Cuando se inicia la gestión Villarán, Susana Villarán nos convoca a todos los alcaldes de la Costa Verde y nos dice tengo 240 millones de dólares para poder invertir en las distintas comunas ribereñas. Y entre estas cosas, no solamente había temas de mejoras de carriles, puentes, escaleras, sino también temas de enmayado. Y un enmayado mucho más complejo que el que se está haciendo en esta época. Esto se le encargaba al brazo ejecutor de Lima Metropolitana, que en este caso es Emape. Pero lamentablemente Emape entró en una situación de distracción, diría yo. Trabajaron algunas cosas en Chorrillos, algunas otras cosas en San Miguel, en Magdalena, pero se olvidaron de distritos como San Isidro y Miraflores. Cuando usted dice trabajaron algunas cosas, ¿se refiere a que trabajaron en los acantilados de esos distritos? Trabajaron, entre otras cosas, también en los acantilados. Ya, pero no en Miraflores ni en San Isidro. No trabajaron en Miraflores ni en San Isidro. Entonces yo le pedí a la señora Villarán, con cartas que tengo desde el año 2011, que por favor hicieran lo propio en Miraflores. Lamentablemente estas cosas no se dieron. ¿Cuál fue la respuesta? No, no he tenido respuesta. Hasta el día de hoy no he tenido respuesta. Pero en las respuestas que le veo... Pero no he tenido respuesta de esas cartas que yo le he enviado a la señora Villarán. Que usted mismo le he enviado. Yo mismo le he enviado. Y han habido otras cartas también que han habido temas de dimes y iretes ahí. Ahora, más allá que eso, lo más importante ahí, Miraflores, era generar conciencia de que teníamos que hacer un trabajo. Nosotros hicimos algunos trabajos parciales en el acantilado. En el año 2011 y en el año 2012. Pero no eran los trabajos suficientes que tenía que hacer Emape y que se habían comprometido a hacer. Ahora, lamentablemente sucedió una cosa como esta y nosotros todos hemos reaccionado muy rápidamente para poder hacer que las cosas se puedan corregir. ¿Qué se dijo por parte de Emape hace unos días atrás? Y permíteme concluir la idea con esto. Que el enmayado se iba a retomar por parte de Emape en abril. Nosotros dijimos que eso no podía ser así. Porque esperar hasta abril era un riesgo y era una situación que de ninguna manera podíamos permitir. Gracias a Dios, generándose una suerte de liderazgo inverso, se tomó esta decisión de que el enmayado se continuaba y se hacía desde hace unos pocos días atrás. Entonces, se ha mejorado esto, se está trabajando en el enmayado y yo espero que más adelante podamos hacer todavía un trabajo mucho mejor porque lo que se está haciendo ahora, a mi juicio, no es suficiente. Pero, alcalde, ¿usted sabe lo que pasó en el distrito de San Miguel hace años? Cuando murió una persona. En la Costa Verde han habido varios temas. Y varios accidentes. O sea, yo incluso, bueno, no sé si usted lo ha leído, pero acabo de escribir una columna sobre eso, porque me parece que si un alcalde sabe que en su distrito hay un acantilado y que pueden caer piedras, lamentablemente esas piedras pueden matar. O sea, ya sucedió. Pero para hacer un trabajo de esa naturaleza necesitamos tener una cantidad de dinero muy grande. Tenemos que involucrar... ¿Cuánto dinero necesitaba para enmayar la Costa Verde? Hace unos días atrás, el diario El Comercio dijo que para tener una Costa Verde como se requiere, se necesitan 1.200 millones de dólares. Ya, pero usted, ¿cuánto necesitaba usted como alcalde de Miraflorino para enmayar el acantilado? No, mira, para enmayar todo el acantilado es una cantidad de dinero muy grande, porque son 5 kilómetros. Nosotros pretendimos hacer un trabajo en una zona con algún desquinchado y con un enguantado del acantilado, que era más o menos 1.200.000 soles. Pero eso no era todo, era una parte del acantilado. Entonces, lo cierto, Milagros, es que acá tenemos que involucrar al gobierno central. Sí, pero lo cierto es que se han demorado. O sea, se han quedado hace un año hablando, cartitas, cartitas, y que se va a morir de repente un niño. No, eso es lo que no se quiere y lo que yo no voy a permitir de ninguna manera. Hace pocos días atrás nos hemos dirigido al SINAPRED, que es justamente un brazo que se desprende de lo que era antes el Indicio de Defensa Civil Nacional para la prevención de desastres. Hemos generado una reunión con ellos para que el gobierno central tome conciencia y que haya un mapa de riesgos. Ese mapa de riesgos se los hemos proporcionado nosotros al SINAPRED. ¿Qué queremos con esto? Que se tome conciencia y que el gobierno central se involucre también para lo que es una solución integral. Porque si no, todas las soluciones que hagamos y las que podemos hacer son hechas a medias. Terminan siendo soluciones parches, milagrosas. Claro, parchar. Y eso no queremos. Ya, tengo que ir a una pausa, alcalde. Pero usted le escribió a Susana Villarán y le dijo a alcaldesa tenemos que enmallar porque la gente corre peligro. Así, así le escribió. Te puedo mostrar las cartas, las tengo acá y te las puedo dejar también. Las tiene aquí, las puedo leer en la pausa. Sí, y te las voy a dar en la pausa si quieres para que las pueda. Entonces, usted sí le dijo a Susana Villarán. Sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos a ir a la pausa y, por supuesto, la alcaldesa Susana Villarán está más que invitada. Ella, por estos días, tiene también muy complicado todo su agenda de trabajo, pero hemos querido saber su punto de vista sobre este tema y sobre otros. Pero es muy serio esto, porque si el alcalde Jorge Muñoz, como me está diciendo, mandó cartas diciendo, corre peligro. O sea, el acantilado no es broma. Uno pasa, quienes hayamos transitado por la Costa Verde, siempre tememos de que no nos vaya a caer un rocón y nos mata, porque esa es la verdad. Y hay unas mallas bien ligeritas que están oxidadas, que entre el distrito de Magdalena, San Miguel, Miraflores, uno lo puede distinguir. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Eso vamos a discutirlo. Ya han escuchado al alcalde Jorge Muñoz y después de la pausa yo les voy a leer las cartas que él le mandó a Susana Villarán. Ya venimos.